Hola, hola amigos de YouTube, yo soy Tefalco Phoenix y hoy estamos en el episodio número 8 de esta serie llamada Minecraft. Bueno, lo que más o menos vamos a hacer hoy es recolectar materiales, por ejemplo, madera, rocas y... roca, o sea, sí, piedra. Voy a crear maderas y crear un pequeño pueblo por acá, sí, acá, una casa grande o un tipo hotel. Y si se dan cuenta acá tengo la madera pero el agua no la tapé, está ahí abajo, se ven las orillas, lo hice para que cuando quite esto no se vaya el agua, si me entienden. Ahora vamos a buscar a mi lugar preferido, donde hay materiales de todo tipo. Tenemos que llevar antorchas, esto y esto. Vamos a llevar esto, esto. Esto, perfecto. Esto, esto y esto. Bueno, dejo la madera acá arriba, acá, y las ramitas acá. Bien, perfecto. Ahora, a ver, ya sabes acá. Y vamos a jugar en Peaceful, porque no creo que me se molestan los Creepers. Quiero ser un poco más tranquilito en lo que se dice de conseguir materiales. Quiero ser un poco relajado, no quiero estar estresado. Por eso voy a quitar tierra, voy a quitar un pedazo para que tenga como subir de nuevo. Voy a quitar todo lo que es esto de acá. Perdón, soy un poco enfermo. Me pegó su gripe, mi hermanito. Pero, bueno, eso no va a hacer nada, que no siga haciendo videos. Yo voy a seguir haciendo lo que esté enfermo. O tenga lo que tenga. Bueno, ahí está. Seguimos, 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 seguimos. Y vamos a terminar. Si no, si no nos da, pues podemos subir con piedras. Ahí nos conseguimos. Au, nos lo doy menos. Espera, ¿en qué estamos subiendo? Disco. ¿Por qué no se me subió la vida? Bueno, no importa. Ay. Ay, ¿qué fue eso? Se la quedó. Guau, tu. Guau, ya por poco me mato. Ay, Dios, ¿por qué acelero? ¿Por qué acelero? ¿Por qué acelero? Dios, no me hagas esto, por favor. Esperen que se me subió la vida y ahora sí. Bien. Guau, me caí. Ups. Bien. ¿Qué haría ya? Vamos a ver. Oh, hierro. Perfecto. Quiero este hierrito. Es poco. Pero bueno, algo es algo. Devuelvan mis antorchas. Me van a servir. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ponerme acá. Para que se ilumine un poco el camino a la luz. Y a lo santo. Oh. Dios mío. Ahorita sí que van a ver claramente todo. Uh, ahora. Van a ver claramente lo que es esto. Bueno, yo por ahí no tengo nada más que hacer. Dios. Ya. Escarbamos. Escarbamos. Ajá. Ajá. Aquí tapamos. Tapamos. Perfecto. Ahora el oro. Mío. Oro. Mira acá hay más. Me da picazón en el codo. A ver. No. Por acá. Sí, por acá. Y luego. Wow. Qué buenos materiales ahí en el techito. Techito, techito. Como te quiero. Dame más. Material. Esto yo necesito. Aunque. Ya tengo bastante. Tengo 64 en la casa. Y. Bueno. No. No. No preocupa mucho tener de más. Todo sirve. Cuando lo consigues. Perfecto. Todo es bueno. Consigues oro. Mira. Te chingaste. Porque está muy vergas el oro. Consigues. Voy a quitar antorchas. ¿Por qué? Son mías. Y las voy a necesitar. Para regresar. A donde estaba. Antes. Todavía no he encontrado nada. En el trayecto de esto. Holy shit. ¿Cómo voy a bajar ahora? Inteligencia. Toca. Wow. Eso era más de lo que pensé. Guay. Se apagó la luz. Guay. Me caigo. Me han trolleado. No hay nada. Me han hecho gastar antorchas. Malditos. A ver. Sabe que hablo un poco más fuerte. Y ahora sí. Ya. Vamos más fuerte. Y empezamos a recoger antorchas. Que nos van a servir. Ya para irnos. Bueno. Ya nos vamos. Ya de una vez. Porque ya. Es hora de. Seguir. Buscando diamante. Acá había diamante. Ahorita que me acuerdo. Pero el diamante creo que se rompe. Con pico de. De. Oro. No sé. No sé. Pero. Esta por acá. Uh. A ver. Un pasito. Caminito. Nos tiramos. Ajá. Perfecto. Entonces. Por donde era. Oro. No lo quiero ahorita. Por acá. No. Por acá. Creo. Uy. 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 Ay que bien. Ahí ya. No. Yo. Uy. Está pringando lava. No quiero quemarme. Exactamente. Por acá. Creo que sí. Wow. Cuanto hierro. Bastante hierro. Mmm. Me gusta. Qué lindo. Ahora sí. Ajá. Sí. Acá era. Uh. Ay. Casi me quemo. Por acá. Exacto. Por acá. Oro. Perfecto. Aunque el oro no está muy. Pero ahí está el precioso. Voy por él. ¿Dónde está? Por acá. Por acá. Hago todo lo que sea por ti diamante. Eres mi. Oh. Oh God. Hago lo que sea por ti. Si quieres me cuesto contigo. Y ahí diamante. Yeah. Ahora no puedo morir. Ya. Con precaución. El diamante. Es muy. Muy delicado. Requiere que lo lleven con. Cuidado. Estoy exagerando un poco. Me pueden decir exagerado. Pero es diamante. Por Dios. ¿Quién no lleva el diamante delicadamente? Es diamante. Insensatos. No ven que es diamante. Se va a quemar. No te quemes. Bien. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Perfecto. Ahora voy por ti. Vamos. Redstone. 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 Piedra. Piedra roja. Jay. Acá. Perfecto. Papá. La suerte está contigo. Tan tan. Tan 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 tan. No. Voy a ver que me es por acá. Uy. En peligro. Danger. Warning. Paso. 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 Haga. Haga en su lado. Por favor. Paso y paso. Perfecto. Papá. Más diamante. Por favor. Dios. Mío. Esta cueva está un poco grande para mí. Me va a hacer mal. Investigar. Yo cuando me meto a una cueva. Puta. Cuando está larga. Ay. Papá. Es que a veces que me pierdo y encuentro cada cosa más buena. Que se me pierdo. Me pierdo y digo. Ah. Chingo a su madre. Entonces mejor. Con cuidado. No me quiero quemar. Gracias. A ver. Haceme al ladito. Pasando. 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 Uy. Tengo que tocando ese freno. Ajá. Esta es la parte peligrosa. Diamante. Me estreso. Me estreso. Me estreso. Caso me caigo. Llegué. Uy. Qué bien. Ya. Me estresé. Sentí que me iba a caer hacia la lava. Ya me iba a cagar. Les juro que si este diamante no lo llevo sano y salvo a la casa. Puta madre. Y van a ver cómo me voy a exponer. Vean la bala. Se van a asustar cuando me vean molesto. Este video ya está un poco largo. Shit. 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 Ahora cómo le hago. Cómo le hago. A ver. Tierra. Ayuda. Ay. Ajá. Acá. Guay. Ahí. Bien. Entonces. Por acá. Así tengo. Ajá. Llegué. Una piedra la voy a poner acá. Para hacerme un escalón. Para poder. Holy shit. Subir. Su madre. Ajá. Ya. ¿Por dónde? Por acá. Up. Hay. Y. We are the champions, my friend. Tengo el diamante Este diamante lo voy a cuidar Con la vida Me siento tan afortunado Voy a llorar Wow, wow Wow Yo tenemos materiales 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 poco a poco 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 me siento con suerte tengo diamantito ataca diamantito hermoso y bueno entonces aquí me voy no esperen esperen esto no se acaba aunque tengo tengo nervioso dale apúrate para que ya termine dale es que a ver papá falta un chingo ahora tú dale faltan dos nada más dos nada más dos vamos aguanta vídeos aunque los puedo hacer más de 15 minutos pero no sé qué pasa pero sólo a ver 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 a ya ha listo dale ahora tú rápido vamos 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 chico vamos chico rápido 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 que más que más que más que más que más que más hay papá listo lingote de oro ya esto lo dejo ahí entonces muchas gracias por ver este vídeo espero les haya gustado mucho este vídeo se despide de falcon fénix cuídense mucho adiós